Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ori, bienvenidos un día más al canal y en este video les voy a contar qué compré en la expo estética es un video que me estoy demorando mucho en subirlo muchas chicas me hablaron por Instagram y me dijeron me dijiste que ibas a subir el video de la expo, no lo subiste perdonen, perdonen, yo sé que sí pero bueno, acá les traigo las compras, qué fue lo que compré y antes les quiero contar algo que me pasó en la expo que es que cuando yo entré, llevé una foto de mi título porque a mí me dieron un título así de grande y nada, me hicieron pagar la entrada igual porque tenía que llevar la credencial y yo no la tenía así que nada, tuve que pasar como un público general que no es maquillador y me dió muchísima bronca porque tuve que pagar 250 pesos cuando soy profesional además llevé la entrada gratuita que me dio Natacha Nina me dijo, toma, con esto pasás gratis ¿qué hice? llevé la entrada y le mostré que soy maquilladora y no, así que nada, una bronca me parece que tuvieron una re mala organización la expo este año así que bueno, espero que para el año que viene estén mejor porque realmente me dio bronca y... y nada, eso bueno, les cuento lo que compré me pasé por el stand de Ceci Cats compré obviamente pestañas postizas las Venus a ver si se ven ahí se ven miren lo que son estas pestañas miren lo que es eso a ver si así no le da tanta la luz son hermosísimas estas son las Electra compré las Venus las Electra las Axelia que son las amo porque son súper naturales quedan re naturales y re lindas ahí se ven y las Sirene las Sirene las quería hace un montón son hermosas las había recomendado Chini en uno de sus videos hace mil y siempre me quedé con las ganas así que nada acá me las traje además Ceci lo que tenía de descuento era si comprabas una la otra tenía un 50% de descuento por eso compré cuatro voy a tener pestañas para tirar para arriba pero bueno me fascina después compré el Brush Bubble Spa que es un jabón para brochas para poder lavarlas está bueno a veces limpiarlas en seco pero realmente hay que lavar las brochas con agua porque se limpia muy superficial con los limpiadores en seco y no se desinfectan para el momento pero realmente hay que que lavarlas así que nada también compré el Mat Spa que es una plancha de silicona que tiene como distintas corrugaciones para poder lavar la brocha con esto me vino genial venían en combo y me había salido re barato así que amé pasé por Liderma y compré dos cremas lo que me dio bronca que al no pasar como profesional no tenía descuentos profesionales así que que hice fui viva perdonen esto no se hace chicos pero lo voy a contar le dije a una amiga a Sofi del canal Sofi Makeup fui con Sofi y con May la verdad que lo pasamos hermoso me olvidé de contarles esa parte estoy tan acelerada que me tengo que ir y estoy apurada pero bueno no tenía descuentos y Liderma tenía precio de público no precio de maquilladora profesional así que le dije a Sofi que pasó por suerte ella y tenía el carnet de maquilladora le dije por favor Sofi comprámelo y nada yo obviamente le di mi tarjeta de crédito y ella se hizo pasar por Ori Ruso y compró por mí pero me dio mucha bronca bueno compré la fórmula hidrosomas de Liderma que es la crema que me ven usar desde que arranqué con el canal amo esta crema y va para todos los tipos de piel me encanta esta crema es buenísima se absorbe re rápido en la piel y te das cuenta que te hidrata un montón lo mismo tengo para decir de la fórmula hidra pore las intercambio porque amo las dos cremas me fascinan me pasé por AP Andrea Peregrino y compré este bálsamo desmaquillante facial que ya lo estuve probando y amé no saben lo bien que te desmaquilla todo lo que da prueba de agua los labiales líquidos todo o sea te lo frotas y te sale es increíble este bálsamo es genial es un bálsamo buenísimo lo compré para emergencias pero justo se me había terminado desmaquillante y lo usé y amé lo estuve usando un montón de veces ahora lo voy a dejar para emergencias sí o sí después compré el primer siliconado de Andrea Peregrino es un primer que me encantó amé yo ya lo había probado en un curso de maquillaje que hice con Yaser es un maquillador de México que vino a la Argentina el año pasado si no me equivoco o el año anterior yo ya ni me acuerdo pero sí creo que el año pasado tomé clases con él y utilizo este primer y amé encima nos lo dejó probar nos lo pasó uno por uno y me pareció muy similar al de Smashbox en versión nacional y versión más barata y me encantó es súper económico es siliconado se siente re lisita la piel amé este primer así que si lo pueden conseguir está buenísimo voy a hacer un video hablando de todos los productos de AP para que los conozcan así que nada estén atentos al video también compré el nuevo primer serum de AP dice primer serum vitaminado con vitaminas es genial se siente la piel súper hidratada y hermosa viene como así en goterito de vidrio parece una lechita cuando te lo aplicas y me hizo acordar mucho al nuevo Farsary que es un serum casualmente y tiene una textura parecida no lo probé porque es nuevo pero me encantaría comprarlo probarlo y ver qué onda lo probé una vez y me encantó así que no tengo una opinión formada todavía lo tengo que probar dos veces y les voy a hacer una reseña así que también estén atentos otra cosa que compré en AP es el Fixer Face es un fijador gracias muchas gracias basta es este fijador para el rostro que amé los usé una semana entera y me encantó así que nada vamos a seguir probándolo también pero es un fijador que lo recomienda un montón de gente yo también lo había probado en el curso que hice con Yacer así que también lo compré después yo también quería comprar su prefix de hidratación profunda que tiene ácido hialurónico y aloe vera pero cuando vi que salió el glam con brillitos que no sé si se va a llegar a ver dorados tiene como unos brillitos dorados como el de MAC no, no, no amé se siente la piel súper hidratada es para utilizar antes de la base mediante y si querés para finalizar porque es una hidratación y te deja unos mini brillitos que no quedan exagerados quedan como re lindos me voy a poner tiene un olorcito eso tiene un olorcito a perfume pero riquísimo yo si llego a leer esta fragancia en un perfume les juro que me la compraría porque es riquísimo un olorcito pero les juro que si yo tendría esa fragancia me la pondría tipo body splash porque es riquísimo el olor como un olor fresco muy rico así que apenas estaría mal que haga fragancias de body splash con ese aroma porque es riquísimo hasta puedes hacer una fragancia con brillitos si querés yo la compraría cuéntenme si ustedes lo comprarían a ver si motivamos a Andrea a hacerlas las fragancias porque es riquísimo después pasé por Edy Makeup y compré este delineador de ojos que en realidad se puede utilizar también como para aplicar glitter azul me parece que me tengo que ir así que vamos a tener que seguir grabando cuando vuelva porque si no voy a dejar a mi amiga plantada veo que se pasa el tiempo yo no termino de mostrar el haul así que bueno nos vemos en la próxima y les voy a contar qué tal este delineador de Edy para qué sirve y más productos que compré hemos vuelto me acordé que yo estaba hablando del delineador de Edy que ya se los mostré por suerte porque no lo encuentro no sé qué hice no sé dónde lo puse disculpe a mi labial cómo está quedando porque no me lo puedo retocar lo estamos poniendo a prueba así que bueno estoy como estoy no importa vamos a grabar igual el haul les decía el delineador ese de Edy es como los de Urban Decay vieron que es como un delineador de glitter que está bueno no solo para delineados porque es como muy transparente y tiene como unos brillitos azules sino que es como un pegamentito que tiene que ese glitter se adhiere al párpado es como para darle un toque al maquillaje de ojos con sombra o lo podés mezclar con un poquito de glitter ya que tiene un pincelito y con eso mismo con el glitter que vos agarrás un glitter aparte se adhiere perfectamente con el pegamentito que trae y se mezcla con el glitter ese que trae tiene como múltiples usos me encanta sé que es buenísimo porque Lucía Luque lo usa mucho y siempre lo recomienda siempre hay ruidos acá en esta casa después me pasé por In Your Face y compré 4 labiales tenían una promo de 5 labiales compré 5 en realidad y uno se lo regalé a una amiga así que nada que generosa que generosa así que nada compré el Emma como ustedes ya sabrán yo les hice la prueba de fuego de la upset que me encantó es un nude marroncito divino pero este es un nude más clarito muy lindo muy ya me lo probé y me encantó no sé la durabilidad no sé si tiene la misma fórmula que los otros por eso mismo los vamos a poner a prueba en otro video así que atentis a ese video yo estoy sin ver haciendo los swatches pero no veo lo que estoy haciendo es muy lindo el color es un nude divino súper parecido al al mannequin de Jeffree Star que saben que es mi nude preferido es re parecido y tiene un olorcito a chicle a a tutti frutti riquísimo creo que puede ser que sea más rosadito pero es súper similar al mannequin no puede ser esto esto parecían re parecidos pero no este el mannequin es más rosado y este es más peach peach amarronado y rosado pensé que se parecían como que los vi dije re iguales pero no son muy muy claritos los dos por eso me gustan pero saben que me gusta más el de In Your Face no sé igual el mannequin es divino queda hermoso pero el de In Your Face es más amarronado después compré el Lala que lindo que es no los usé este no lo abrí tipo usé uno usé este una vez pero no lo puse a prueba es muy lindo es un art attack en la mano pero el color se ve y es ay el olor que tiene mi madre que rico pero el color es muy lindo es como un violeta medio acerezado y también se parece a uno de Jeffree Star que si los voy a buscar ahora y vamos a hacer la comparación hay dos labiales de Jeffree que son muy parecidos que siempre me los confundo y no sé a qué labial se parece de ambos pero este que está acá al lado es de Jeffree como ven es re parecido este de acá es de Jeffree y este es de In Your Face Santa Baby es parecido a este y otro que también es parecido es el Berries on Ice que les voy a hacer una comparación Berries on Ice de Jeffree Star y Lala de In Your Face se parecen muchísimo Mannequin de Jeffree y Emma de In Your Face son muy parecidos este de acá del medio es el Santa Baby Santa Baby de Jeffree Berries on Ice de Jeffree y Lala este es más como más a bordo es como un violeta medio bordo y este son dos violetas que son iguales literalmente que loco son re parecidos wow miren el Drama Queen también compré entonces por ahora compré Lala el Emma y el Drama Queen ok amo el olor es un rojo rojo muy lindo que queda pero hermoso es un rojo frío que te hace ver los dientes más blancos demasiado lindo me encantó como a mí la fórmula dije tengo que tener un rojo porque duran muy bien igual los vamos a poner a prueba para ver si la fórmula cambia si algunos duran menos que otros porque uno nunca sabe y después compré Lilian 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 el Lilian es un lila es un color muy original por eso lo compré como mis uñas muy lindo es lila ahora que se viene en el verano se rehúsa la fórmula de este es más líquida y es más transparentosa que los otros este me di cuenta que el rojo tiene una fórmula más sequita parece como más pastosita y este tiene una fórmula más líquida ok vamos a ver que la fórmula no es la misma vamos a comparar bueno rojo hay miles de rojos porque el rojo es un color rojo muy común que el rojo es rojo en cambio los violetas pueden variar con distinto algunos tirando fucsia algunos violeta violeta por eso los violetas varían y los nudes también porque pueden ser distintos pero el rojo es rojo hay miles de rojos en el mercado pero vamos a comparar el violeta a ver si tengo alguno parecido vamos a empezar con este de boge que es el color martini ok les hago un circulito pero para que vean no se parecen ok ok después tengo el zap zap de ricosti que se hice poniendo a prueba estos labiales que se los voy a dejar acá como sugerencia los labiales de ricosti están buenos ok el zap zap es muy lindo y es más chillón es como un medio afucsia medio violeta afucsia hermoso y este es más lila lila le tengo fe que este se parece ah no nada que ver es ese que está ahí nada que ver nada que ver ninguno ninguno se parece bien este circulito de acá es el de boge lila ninguno me gusta más este y el zap zap y este es you better work de jeffree star que vamos a comprarlo con los violetas porque también es como que vamos a ponerlo acá no nada que ver nada que ver ok si me compro violetas son todos distintos los únicos que se parecen son estos dos después pasé por el stand de ricosti no me compré ninguno de ricosti porque ya tenía muchos y si vieron mi vídeo no me fascinaron me gustaron pero no me apreciaron uuuh gran cosa me gustaron mucho los nudes me gustó lila así que dije no voy a seguir probando labiales de ricosti voy a probar alguna otra marca y en el stand de ricosti vendían la marca latica que es una marca brasilera yo tengo una revendedora brasilera de confianza que vende productos brasileros traídos de allá nada que le voy a pedir que me traiga estos labiales como para hacerles una prueba de fuego más completo ¿qué pasa? yo me compré 3 porque había una promoción que si comprabas 3 te salían 200 pesos cada uno no recuerdo los precios de absolutamente todo pero bueno si llego a acordarme de algo se los voy a dejar en algún lado compré el tono 04 que es un tono que sí lo pedí porque los otros dos me dieron cualquier cosa el 04 me pareció este tampoco lo pedí me parece muy divino muy lindo el color pero no es el color que yo pedí yo estaba segura que había un nude bueno no importa vamos tiene un olorcito como a whisky a whisky con vainilla saben que yo siempre le saco el olor a las cosas y si el olor posta posta es whisky con vainilla el tono 04 de Latica que se los voy a poner acá oh y es un color muy lindo es como un fucsia es un rojo fucsia re lindo me encantó me encantó ok estos los vamos a poner a prueba me dijeron que son una bomba y que duran un montón así que nada tengo como unas expectativas altas hacia estos labiales así que nada lo vamos a poner a prueba miren que bomba que es este color es como de los colores que yo suelo usar me gustó me gustó mucho después el 03 este tono miren lo que me pasó con este labial claro yo pedí otro y me lo dieron fallado porque miren esto dios mío o sea está roto vino así y encima no es el color que pedí pero bueno el tono 03 igual es muy lindo la verdad que sí pero no es lo que yo pedí y además me vino re fallado es como un rojo cereza muy lindo y bueno este lo voy a tener que tirar lo vamos a poner a prueba ya que no tiene vidrio nada vamos a agarrar contenido de abajo total es mío no importa yo me arriesgo porque es mío no es que se lo tengo que poner a una clienta o algo no es para mí me lo voy a poner y después lo voy a tirar así como viene y si me gusta el color es hermoso el color la verdad este medio rojo cereza re lindo este es como más tirando al bordeaux y este es más tirando al fucsia pero están re lindos la verdad me gustaron mucho se ve bien ahí se ve mejor ahí se ve mejor y este que está acá es el tono 33 ok 0,4 0,3 y 33 este sí lo pedí este sí lo pedí este sí es un nude como yo quería yo quería dos nudes y un fucsia y no me dieron ninguno de los fucsia porque no era esto era un fucsia fucsial que yo había pedido pero bueno no importa que se le va a hacer este vino bien este vino bien ay qué lindo lo vamos a poner acá ay miren qué lindo es re parecido al upset de in your face lo vamos a comparar ya que estamos acá y este que está acá es el upset de in your face que me están jodiendo casi iguales este es un touch más claro que este pero muy es un tonito muy poquito pero re parecidos les hice muchas comparaciones por las dudas por si no consiguen otros tienen un dupe muchos dupes no habían pero bueno no importa espero que les haya gustado el video si es así por favor déjenme su like no se olviden de suscribirse si todavía no lo hicieron y activen la campanita así no se pierden ninguno de mis videos y youtube les avisa cuando yo suba un video nuevo les voy a dejar mi instagram en pantalla para que me vayan a seguir y también ya que estamos mi cuenta de youtube personal que se les voy a dejar acá que es oriruso2 mucha gente me dice ori no me apareces porque ponen ori ruso separado y el 2 al lado del ruso juntito como se los voy a dejar acá escrito es una cuenta donde hago reír a la gente donde cuento cosas más personales es un canal más personal este es más de maquillaje así que bueno si les interesa pasar si se tienen ganas de reírse un poco nada se los dejo y bueno nada acá estamos con el video y nos vemos en la próxima que va a ser muy prontito estoy subiendo videos muy seguido así que genial nos vemos chau 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 Gracias.